Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de UNI San Pablo y Televisión Radio La liturgia de este día nos advierte sobre la consecuencia de mantenerse fiel a la Palabra de Dios al anuncio vital de la buena noticia que muchas veces genera incomprensiones, críticas y hasta el martirio aún en nuestro tiempo En la primera lectura el profeta Jeremías se presenta como el enviado por Dios para predicar No tiene temor alguno de confesar la misión que el Señor le ha comendado elegido por él para anunciar su Palabra Él es inocente frente a las acusaciones de sus contemporáneos Es solo un instrumento escogido por Dios en favor de su pueblo Sus palabras expresan la voluntad divina Y esas palabras producirán, no obstante, la oposición y la contradicción de los jefes del pueblo El Salmo 68 nos presenta la figura del fiel que es rescatado de aguas profundas del sieno profundo de la incredulidad de las dudas, de las pruebas, de las dificultades del sieno profundo de la corrupción interna y de la tentación La seguridad del justo está en Dios En él, el Señor lo escucha Él escucha a sus pobres y no despreza a sus cautivos En el pasaje del Evangelio, San Mateo narra el desenlace final del conflicto entre Juan Bautista y Herodes Antipas Según los relatos, parece que Herodes estaba molesto porque el Bautista públicamente le echaba en cara su inmoral relación con la esposa de su hermanastro La recia personalidad de Juan y su irrenunciable actitud de no temer las amenazas del poder hacen que su palabra sea fuerte en denunciar el error con una moral que no cede ante la mentira Es esta una narración que, siendo muy violenta para nuestra época resulta elocuente ante la radicalidad del anuncio evangélico en todos los tiempos Buena lectura y meditación de la palabra de Dios Bendiciones y buen fin de semana Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información, sanpablo.com San Pablo San Pablo